Hola, soy Mauricio Buenobán, presidente de la agrupación Nuevo Horizonte de la Comuna de Caldera y los vengo a invitar a una serie de cápsulas visuales con los distintos artesanos de la región. Una muestra que de alguna forma tiene continuidad con una feria que hicimos el verano pasado, que está sembrando identidad, una versión en caldera y una versión en copiapodo, y lamentablemente tras la pandemia la tercera versión no se pudo realizar. Así que de alguna forma esto es la continuidad que va a tener y busca poner en valor, dado todo el tiempo que hemos estado en pandemia, es el trabajo nuestro, que es de la artesanía. Las distintas disciplinas que hay en la región estarán en esta gran muestra, que será el primero de mayo, celebrando también el Día del Trabajador. Bueno, mi vínculo con la artesanía viene desde Santiago. Tenía amigos que trabajaban en cerámica en Santiago, la lechada de cerámica que ocupaban ellos en moldaje, y con ellos fui por lo menos aprendiendo de artesanía, porque no solamente era un taller donde hacían cerámica, sino que llegaban cabros que hacían orfebrería. Me integro al trabajo de artesanía trabajando con la Catalina, en el taller, o sea, como experiencia familiar, después de ya no trabajar más en forma dependiente, empecé a trabajar con ella como ayudante. Fueron cuatro o cinco años más o menos que estuve trabajando de ayudante, y ya empecé a lograr un expertise y me acredité por el Consejo de la Cultura. Posteriormente, cerca de los cinco o seis años, solicité mi acreditación y estimaron que estaba en condición de también ser acreditado como artesano, así que desde ahí ya trabajo con Catalina como Orfebrero. Espero que nos acompañen con cada uno de estos pequeños cortos que se pondrán en nuestras redes sociales. Y obviamente también los invitamos a seguirnos en las distintas redes sociales que tenemos, Facebook, Instagram, la página de la Feria Nacional de Valle Inglesa, donde también estarán alojados, además de también haber una muestra general de todo el país. Así que esperando que puedan compartir en sus redes este evento, que puedan de alguna forma también apoyar nuestra labor. O sea, sabemos que todos estamos en un gran, diríamos, una gran crisis, pero obviamente la única forma de salir esta va a ser saliendo juntos. Así que démosle para adelante, esperemos que este semestre se vaya pronto y ya reencontrarnos con nuevas ferias a contar del semestre del 2021, y con sorpresas yo creo que podrán haber desde la parte artesanal del país y obviamente también de la parte de la región de Atacama, que tiene muy buenos exponentes. Esperamos que quizás este año también volvamos a tener un nuevo premio para la región en el área de artesanía. Así que un saludo y quedan cordialmente invitados a esta muestra. Vuelvo a repetir que será el primero de mayo de este año, Día del Trabajador. Día del Trabajador Día del Trabajador Gracias.